Bueno, ecuaciones con denominador. Una facilita, muy muy facilita, para explicar el proceso. Nosotros como somos informáticos, quiera que no, hacemos las cosas mediante algoritmo. Es decir, hay un método para resolver el problema, hay una cosa que no hace, que explica el método. O sea, lo explican, pero no lo especifican, no lo escriben paso por paso. Y si lo hacen, los alumnos pasan 3 kilos de mirada. Entonces, hay un proceso paso por paso, un algoritmo para resolver cualquier ecuación. Y solo hay que aplicarlo, sin pensar. 1, mínimo común múltiplo de los denominadores. Suponiendo que sepan lo que es el mínimo común múltiplo, sepan calcularlo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 3? 2. Muy. Y ahora viene la cosa que cambia, o sea, lo quieren mecanizar de modo que los alumnos no entienden lo que están haciendo. Entonces, una cosa es mecanizar y otra que está muy bien, pero cuando no lo entienden te equivocas y no sabes por qué. Entonces, no hay que mecanizar, de hecho, yo hago los pasos un poquito a poco. Multiplicar cada término. Por la división del mínimo común múltiplo. Entonces, es algo que no hacen. O sea, se automatiza y no se escribe. Y ahí es donde viene el primer falso. Que no se escribe. O sea, no se sabe lo que se está haciendo. Se hace, pero no se sabe lo que se está haciendo. Se hace porque sí, y no se hace porque sí. Se hace porque hay una serie de reglas que permiten hacerlo. Entonces, si yo multiplico los tres términos por 12. 12, 12 y 12. Cada término lo que estoy haciendo realmente es el teorema de los gemelos. Si yo tengo dos gemelos, y le pongo uno un sombrero, al otro también le tengo un sombrero. Por aquí hago lo mismo. De hecho, si fuera más formal todavía, que es como no me gustaría, yo escribiría esto. O sea, el primer término y el segundo término, los dos multiplicados por 12. Lo que estoy haciendo es usar solo el teorema de los gemelos. Por el principio de los gemelos. Yo puedo hacer lo mismo en los dos miembros de la ecuación. Y es lo que es eso. Lo que pasa es que aplicando la pretoria distributiva, cada término se la ha multiplicado. Luego, dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador. ¿Y la solución se multiplica por el denominador? Sería El mínimo común múltiplo sería 12. Hago 12 entre 2, 6. 6 por x, 6. Más 12 entre 4, 3. 3 por x menos 1. 3 x menos 3. 12 entre 3, 4 por x, 4 x. ¿Ya? Ya. Ya he reducido el problema a algo que se resuelve, que es una ecuación con paréntesis. ¿Vale? Entonces ya se hace hacerlo. ¿Ok? Sí. Y como ya se hace hacerlo, ya utiliza la propiedad distributiva. Yo lo que intento es llegar a algo que ya es solito. Que sea 6x más 3x menos 3 igual a 4x. Y aquí queda 9 menos 4, 5x. igual a 3. Vamos a ponerlo aquí. Trasponer, terminamos. 6. Operar. 5x igual a 3. Y de aquí, x sería 3. ¿Vale? Sí. Nada, a ver. Este es el proceso. Ajá. Ahora vamos a hacer uno, dos. ¡Vale!